Hola, hola, para los que no me conocen, yo soy Paloma y bienvenidos a otro tutorial Tuesday, so como vieron en el título hoy les voy a enseñar como bailar el caballo dorado, porque si eres una de esas personas que siempre gets in my way este video es para ti, ok? así que, no, no, no se crean, no se crean no, pero es, creo que es un o sea, un baile clásico que todo, cualquier mexicano se debe de saber de bailar, so ahí les va, recientemente Brian me dijo que yo lo bailo mal aparentemente en Juárez lo bailan diferente a la manera que yo lo bailo, pero yo les voy a enseñar mi manera, así como me enseñaron a mi so, ahí les va, es super super simple, es una secuencia que se repite durante toda la canción básicamente, aquí les voy a hacer un dibujito, so, para que entiendan vamos a hacer dos pasos a la derecha, dos pasos a la izquierda, dos pasos para atrás, y luego dos pasos para adelante, y luego te vas a dar la vuelta de 90 grados a tu izquierda, y luego se repite otra vez, so ahí les va, so como les dije, vamos a hacer uno, dos y luego ahora para la izquierda uno, dos y luego con tu pie derecho vas a ir para atrás so, pisas con tu pie derecho primero, y luego tu pie izquierdo lo va siguiendo so, uno, dos y si notas bueno, déjenme pongo un ladito para que vean si notas, termino así cuando me hago para atrás cuando me hago para atrás so, uno, dos y mi pie izquierdo queda enfrente, so con ese pie izquierdo vas a dar dos pasos hacia adelante uno, dos ok, y como les dije nos vamos a dar la vuelta hacia nuestra izquierda de 90 grados, verdad y otra vez empieza la secuencia so, se ve de nuevo y si vas para la derecha obviamente vas a empezar con tu pie derecho ok, so, uno y luego el otro pie sigue dos ahora a la izquierda uno dos piso, o más bien este, primero piso con mi pie derecho so, uno dos para atrás mi pie izquierdo queda enfrente so, con ese empezamos uno dos y me doy la vuelta otra cosa cuando haces los pasos de uno dos pam completa el paso ok uno dos pam uno dos pam uno dos pam y luego te das la vuelta ok eso se ve uno dos completo el paso uno dos completo el paso para atrás pam pam uno dos ok y ya cuando pisas para cuando te toca pisar para enfrente so, vamos atrás uno dos uno dos completo el paso y me doy a la misma vez que me doy la vuelta ya voy empezando otra vez la secuencia so, se ve uno dos pam uno dos pam uno dos pam uno dos pam o sea, luego luego empieza no 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 te vas a dar la vuelta y acomodate y otra vez no, 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 no luego luego empieza so, se ve otra vez tan 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 te puede como desviar del ritmo, así que es muy importante ese detalle, también un agente para el caballo dorado en vez de dar sus dos pasitos para enfrente se da una vuelta, eso se ve uno, dos uno, dos, para atrás uno, dos completo el paso acabo la secuencia uno, dos, tres cuatro, y luego empieza la secuencia otra vez, eso se ve otra vez so, no rompas más, mi pobre corazón me estás pegando justo ante el de, uno, dos, tres cuatro, y luego, uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos, tres cuatro, uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos, tres, cuatro ok, eso es algo que también le puedes agregar, este para el caballo dorado, ya para que le des otro toque de algo so, se ve con música, ah, y no sé ustedes pero en el principio cuando está esta parte la de no rompas más mi pobre corazón antes que empiece la música yo he visto varia gente que lo hace diferentes que hace diferentes pasos, o yo he visto el de no rompas más mi pobre corazón ¿verdad? y he visto el de no rompas más mi pobre corazón me estás pegando justo entonces puede ser ya depende de lo que quieras hacer tú una la vez en la vuelta así normal y otros como les dije hacen este paso y van dando la vuelta y ya cuando empiece la música pues es cuando empiece la secuencia derecha 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 la vuelta 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 la vuelta 1 2 3 4 1 2 1 2 1 1 2 3 4 Si no robas más, mi pobre corazón, me estás pegando justo en el loco. Si cierras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quédelo. Y luego también hay una parte en la canción que se va a escuchar como el principio donde es... Ahí también si vas bien con la secuencia, debes de acabar tu... Un, dos, un, dos, un, dos, uno, dos. Y cuando das la vuelta, si vas bien con la secuencia, debes de completar la secuencia. Y ya cuando te das la vuelta, empiezas esa parte otra vez donde más están ahí parados. Pero, eso fue todo para este video. Apenas estoy dando cuenta que se llama No rompas mi corazón. Y el grupo se llama Caballos Dorados o Disculpas. Y fíjate que los conocí, no sé. But anyway, si les gustó este video, no se les olvide darle like, suscribir, comenten. Y si quieren otro tutorial de cómo es que yo bailo el payaso del rodeo. Ahí también me dejan saber abajito. Y nos vemos en la próxima. Bye.